Hola comiqueros, hoy quiero compartirles mi opinión de la más reciente película de superhéroes, Deadpool, el mercenario más bocón de Marvel, comencemos. Bueno, no quiero sonar negativo, pero debo comenzar con la mala espina que me daba Ryan Reynolds, como Deadpool otra vez, después de Origins y después de Linterna Verde, me daba miedo lo que podría salir mal en este film. Pero al parecer, Toa escuchó nuestras plegarias y nos entregó una excelente película de superhéroes. Lo que más me gusta de esta película es que prácticamente fue creada gracias a los fans, ya que al ver la genial respuesta que tuvo el genial footage filtrado, decidieron aventarse el proyecto. Lo mejor de la película definitivamente es la comedia, lo más característico del personaje, como todos saben es su personalidad, ya que es muy ácida, y yo pensaba no para todos, pero resultó que a mis congéneres les pareció muy divertida, aunque no sabían ni de dónde había salido el personaje. La acción, la verdad, me pareció muy estándar, nada que resaltar, buenos efectos, buenas coreografías, pero nada más, excepto el humor, físico, obviamente como ya había mencionado anteriormente. Algo que le ve malo a la película es la narrativa, a la que le da por saltar de línea temporal como si un conejo de pascua se tratara, de la mitad de la película al principio, de la mitad de nuevo, continúa el origen y hacia el final. La verdad, esta narrativa tan peculiar hizo que perdiera mucho de mi interés en la historia, además el hecho de que se centrara en una historia de amor me hace pensar en que los escritores no pueden salir del paradigma de que el héroe siempre obtiene a la chica. Y el villano, es olvidable. Esto se está haciendo un problema en las películas de superhéroes, no hay villanos realmente geniales desde el guasón, aunque suena un poco mainstream la verdad, pero así es y quizás un poco Loki. La verdad es que Ajax no tiene mucha personalidad, solo es el malo que es un poco gracioso de siempre, al que ya no tienen acostumbrados. Y a grandes rasgos eso es Deadpool, nos dio exactamente lo que queríamos y nada más, es una buena película, graciosa, divertida y emocionante, finito se acabó. Recuerda que esto solo es mi opinión, y no tienes que estar de acuerdo conmigo, ni tiene por qué ser una verdad absoluta. Bueno, eso fue todo por hoy, recuerden que si les gustó el video denle like, suscríbanse y compartan. Adiós. 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 Adiós.